Nos enfrentamos a un buen equipo que está arriba, que tiene buenos jugadores y cuando te enfrentas a ese tipo de equipo y no estás del todo correcto, pues pasan cosas. El primer tiempo le ha costado mucho al equipo entrar en el partido, ¿no? Sí, no nos ha sorprendido nada de lo que ha sido el compañero, pero naturalmente no nos hemos entrado bien, nos ha sorprendido un gol a galón parado cuando hemos estado siempre bien a galón parado esta temporada y luego por eso no está a lo que hacernos. Hemos conseguido recuperar el control del juego y el final de la primera parte ha sido bueno. Incluso hemos tenido una o dos ocasiones claras para empatar, no hemos podido y luego la segunda parte, la misma tónica que el inicio, algún error que nos ha beneficiado y además ellos han tenido mucha efectividad y al final hay que seguir trabajando. La línea de trabajo está siendo buena, los jugadores están trabajando muy bien entre semana y bueno, hay que estar tranquilos y seguir trabajando. Cuando se han metido el segundo gol parecía que el equipo se podía venir abajo y sin embargo es cuando mejor ha reaccionado. Sí, 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 sí. La verdad es que hemos conseguido hacer el uno-dos bastante rápido, pero luego, ya te digo, la altísima efectividad que han tenido ellos ha hecho que a la mínima llegada que han tenido han podido hacer gol y bueno, ante eso pues puedes estar mejor, pero no, hay que seguir trabajando y ya está.